Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, 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 oh Quisiera regresar el tiempo y cambiar errores Sé que todo fue mi culpa y te causé dolores Espero que de volver tú tengas intenciones Porque hoy estoy aquí extrañándote Ok, tú por mi moríos ma, no solo física, vía química Yo te llamaba y no querías contestar, sé que fui tanto y no te supe valorar Entiende mi estilo de vida, por favor comprende, que esto no pasó de repente Si está en mi mano no lo dejo a la suerte, solo espero que me perdones No hay nada, tengo tantas ganas de amarte, solo quiero que me perdones Así tú y yo no podemos estar, olvida todo, no voy a fallar I'm not just trying to get you back on me, cause I'm missing more than just your body Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down Is it too late to say sorry now? Sorry 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 Yeah, I know that I let you down Is it too late to say sorry now? Sorry 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 Lo siento ni me, just to be back on me, cause I'm missing more than just your body Is it too late to say sorry now? Sorry 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 Gracias por ver el video.